Boleros, Costeño Mix Voy a buscar en el diario de mi vida La que ha burlado mi pobre corazón A ver si cura en mi esta honda herida Que ha dejado a mi vida sumida en el dolor Y aparentando que está feliz mi alma Tapando la distancia que hay de la tierra al sol Me vuelve mi alma profundas cicatrices Que con el tiempo no he podido borrar Sufriendo penas mi corazón más triste Que cruel castigo he tenido que pagar Yo solo espero que vuelvas a mi vida Que cures mis heridas y calmes mi penar Yo solo espero que vuelvas a mi vida Que cures mis heridas y calmes mi penar Música 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 ¡Gracias! 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 Casi me muero sin tu cariño Porque mucho y me acuerdo de ti Pero es inútil seguirte amando Si ya cariño no hay para mí Mejor me muero, más no te exijo Cómo ganarte, acepto perder Lo que te pido, que me recuerdes Hoy como amigo, no más mujer Si ya fijaste, cualquier camino Mide tus pasos y ándalos bien Porque mi sangre, me llevas contigo Dale mi nombre a ese bebé Dile amigo, que no estás solo Que tengo orgullo al decirlo así Por sobre todo, tiene a su padre Que si me gusta, me encontrará Por sobre todo, tiene a su padre Que si me gusta, me encontrará Si ya fijaste, cualquier camino Mide tus pasos y ándalos bien Porque mi sangre, me encontrará Porque mi sangre, me llevas contigo Por sobre todo, tiene a su padre Que si me gusta, me encontrará Música Usted tiene razón en no ceder Yo sé que es este amor una locura Quizás por ser prohibida como es El hecho de adorar El hecho de adorarla No me ayuda Música Usted en no ceder, tiene razón Pero eso el corazón no lo comprende Se aferra como un necio a la ilusión De ser dueño de usted De usted depende Pudiéramos decir Que usted se hizo en mi vida indispensable Que estando junto a mí Poquitas cosas son más importantes En cambio si no estás Soy un gorrión sin alas Lo tiene que entender Que muero por usted Recíbame esta carta Pudiéramos decir Que usted se hizo en mi vida indispensable Que estando junto a mí Poquitas cosas son más importantes En cambio si no estás En cambio si no estás Soy un gorrión sin alas Lo tiene que entender Que muero por usted Contésteme la carta Lo tiene que entender Que muero por usted Contésteme la carta Respeta mi dolor Traicionera Porque el que ríe al último ríe mejor Inútil Yo no puedo pedirte Que me sigas amando Tampoco puede implorarte Amor por compasión Fijiste que me amabas Y yo tan insensato Creí en tus juramentos Como se cree en Dios Me enseñaste a querer Para martirizarme Para martirizarme Partiste en mil pedazos Mi amante corazón Solo un favor te pido No vuelvas a buscarme Ya no seas tan cobarde Respeta mi dolor Te enseñaste a querer Para martirizarme Partiste en mil pedazos Partiste en mil pedazos Mi amante corazón Solo un favor te pido No vuelvas a buscarme Ya no seas tan cobarde Respeta mi dolor Música Si quieres regresar puedes hacerlo Que yo aquí esperaré a que tu vuelvas Si quieres regresar es cosa tuya Si quieres regresar hoy o volverte a quedar Como tu quieras Si un día sufres por mi a mi no me culpes Si el destino es así pues que le hacemos Si yo sufro es porque ya es mi destino Si nos toca ser feliz o nos toca sufrir Pues sufriremos Música Que dichoso es aquel que no ha sufrido Decepciones de amor como las nuestras Yo le pido a mi Dios que me dé fuerzas Paso por dar el dolor y esta gran decepción Que a mi me mata Música 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 Me has hecho tanto mal con tu traición Mas no debo culparte Música Allá en el cielo Dios decidirá Si debo perdonarte Música Música Quisiera que volvieras a nacer Para volver a amarte Música Música Oh, porque me encantaste Voy a odiarte Música Si el amor que juraste Fue mentira Música Te doy mi bendición Música Música Yo rezaré por ti Música Para salvarte Música Yo rezaré por ti Música Música Para salvarte Música 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 Si el amor que juraste Fue mentira Música Música Te doy mi bendición Viva tu vida, yo rezaré por ti Para salvarte Yo rezaré por ti Para salvarte Yo rezaré por ti Aquí te mando esta carta Madre de mi corazón Más grita con toda mi alma Y las rimas de dolor Cuando de ti yo me acuerdo Me pongo triste a llorar Le pido a mi padecerlo Que pronto he de regresar Me encuentro desesperado Quiero estar cerca de ti Muy pronto estaré a tu lado Pa' que no sufras por mí ¿Sabes? Aunque no he sido el mejor de tus hijos Quiero que sepas Cuanto te quiero Madrecita chula Y agradezco a Dios Por aún conservarte a mi lado Y agradezco a mi mamá Y sé que tú sufrirás Porque de veras te quiero Y lejos de mí tú estás Te mando un beso en la frente Con todo mi corazón Madre ya no te atormentes Y dame tu bendición Me encuentro desesperado Me encuentro desesperado Quiero estar cerca de ti Muy pronto estaré a tu lado Pa' que no sufras por mí Me encuentro desesperado Quiero estar cerca de ti Muy pronto estaré a tu lado Pa' que no sufras por mí Y yo te quiero Te mando un beso en la frente Y yo te quiero Tú estás cerca de ti Te mando un beso en la frente Y yo te quiero Y yo te quiero Te mando un beso en la frente Y yo te quiero No me hubieras mentido Porque lo hiciste mujer Cuando más te quería Sufrió mi alma desde Mucho tiempo anduviste Engañando a mi amor En ti ciego creía Sin pensar en traición Seguiré por la vida Sufriendo y sin consuelo Quisiera que sintieras Lo que yo estoy sintiendo Mi tristeza es muy grande Mi sufrir es igual He pensado olvidarte Y no lo puedo lograr Seguiré por la vida Sufriendo y sin consuelo Quisiera que sintieras Lo que yo estoy sintiendo Mi tristeza es muy grande Mi sufrir es igual He pensado olvidarte Y no lo puedo lograr Ahora En esta sesión Y no lo puedo lograr Meninar Mis bloomers Todos ispektoros l El que más quería amigo mío, le hiciste algo que jamás perdonaré Pues mi cariño para ella era sincero, no, no lo hubiera hecho amigo Manuel Ya me retiro con el alma destrozada, cuando se pierde no hay nada más que hacer Estoy perdido y acepto mi derrota, aunque jamás puedo olvidar a esa mujer Tal vez se encuentre en adelante algún consuelo y mi pobre alma deje ya de padecer Porque hay un dicho que tal vez ya conoces, que nunca, nunca hay que pelear a una mujer Música Tú eres mi consentida, jamás te olvidaré No sé si tú me quieras, pero te quiero yo No recuerdo los días, en que te amé mujer Y por unas mentiras, te fuiste de mi ser Cada día que pasa, me pongo a recordar Esos tristes momentos, que ya no volverán Cada día que pasa, me pongo a recordar Esos tristes momentos, que ya no volverán Con este número saludamos, a nuestro gran amigo y hermano Julio Juan, Santiago, que Dios te tenga en su santa gloria A parte de sus grandes amigos, los internacionales Charangueros del Sol, de Porfirio Hernández En todas estas noches, yo no puedo dormir Te sigo recordando, así soy muy feliz Mujer de mi vida, jamás te olvidaré Te sigo recordando, aunque lejos de ti Cada día que pasa, me pongo a recordar Esos tristes momentos, que ya no volverán Cada día que pasa, me pongo a recordar Esos tristes momentos, que ya no volverán Mujer de mi vida, jamás te olvidaré Mujer de mi vida, jamás te olvidaré Mujer de mi vida, jamás te olvidaré Cuanto sufro, mas ya no puedo Aguantar mi tristeza Por ti estoy sufriendo Por ti me estoy muriendo Bien sabía, cuanto te amaba Y tu no comprendiste Porque mejor te marchaste Y te fuiste de mi lado Pero algún día, has de volver Cuando tu orgullo, se haya acabado Y desde entonces, vas a tener Un buen desprecio de mi querer Ahora recuerdo Cuando te fuiste Te imploraba, no te vayas Te imploraba, no te vayas Pero no me hiciste caso Y te fuiste de mi lado Pero algún día, has de volver Cuando tu orgullo, se haya acabado Y desde entonces, vas a tener Un buen desprecio de mi querer Y desde entonces, vas a tener Me dejaste una tarde Por el que no me quisiste Dejaste una alma herida Y un corazón tan triste Me dejaste siguiendo Me dejaste llorando Con el alma partida Y un corazón sangrando Pero dime Pero dime Si me porté muy mal Todo fue una aventura Que me hiciera llorar Pero dime Si piensas regresar Te perdono en la vida Yo sí sé perdonar Pero dime Pero dime Porque tu amor Dormía Eres bonita flor Pero con Mucha espina Pero dime Pero dime Si me porté muy mal Perdóname Pero dime Pero dime Si me porté muy mal Todo fue una aventura Que me hiciera llorar Que me hiciera llorar Pero dime Conoces el dolor Que me hicieran tus besos Con esa gran pasión Con esa gran pasión Pero con mucha espina Pero con mucha espina Desde que tú me dejaste Vivo tomando en cantinas Ando calmando mis penas Triste pasando los días Esto sufro por tu ausencia Cuando triste me dejaste Yo que tanto te quería Con desprecios Me pagaste Pero Dios quiera Que nunca Sufras también En la vida Para que tú Nunca sientas Lo que sufre De una almerita Ay, 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 ay Amor Cuanto te recuerde Le pido a Dios Que algún tiempo Me quite mi sufrimiento Que me lo borre pa' siempre Porque es un mal Porque es un mal Que yo siento Esta vida De ilusiones Que vivo yo Con tristeza Por una mujer ingrata Que desprecio Que desprecio Mi pobreza Que desprecio Mi pobreza Que desprecio Mi pobreza Que desprecio Mi pobreza Hoy me han dicho que me vas a abandonar Pues me avisas cariño cuando te vayas Y mi castigo será siempre recordar Que a mi lado no eras feliz yo creo Y desde entonces yo voy a llorar Porque tú a mi ya no me quieres Y mi castigo yo lo he de aguantar Pues mi Dios yo creo que así lo quiere Corazón, si te vas, ¿cuándo vas a volver? Que mala suerte la que a mi me tocó No te maldigo porque te quiero tanto Toda mi vida por siempre lloraré Con mi dolor yo me estaré acabando Y desde entonces yo voy a llorar Porque tú a mi ya no me quieres Y mi castigo yo lo he de aguantar Pues mi Dios yo creo que así lo quiere Pues mi Dios yo creo que así lo quiere Pues mi Dios yo creo que así lo quiere Pues mi Dios yo creo que así lo quiere Yo no sé si debo amarte Porque amándote ya estoy Si pecado es el quererte Vivo pecando desde hoy Pásate como lucero En flamante cielo azul Te juro que ya te quiero Eres mi amor Eres mi amor Eres mi amor Yo quisiera ser el mar Y que tú fueras la espuma Para que no se apartara Como del cielo a la luna Sabes Sabes Que te quiero Con desesperación Si pecado porque te quiero Arráncame el corazón Si dejo de ser sincero Arráncame el corazón ¡Ah! ¡Saludamos! A los hermanos Torres Walter Y Hélder ¡Sí señor! Yo no sé si debo amarte Porque amándote ya estoy Si pecado es el quererte Si pecado es el quererte Vivo pecando desde hoy Pasaste como lucero En flamante cielo azul Te juro que ya te quiero Eres mi amante corazón Yo quisiera ser el mar Y que tú fueras la espuma Para que no se apartara Como del cielo a la luna Sabes Sabes Que te quiero Con desesperación Si pecado porque te quiero Arráncame el corazón Si dejo de ser sincero Arráncame el corazón Ay mi vida Arráncame el corazón Cariño santo Arráncame el corazón Si yo dejo de amarte Arráncame el corazón Ay mi cielo Arráncame el corazón Cariño santo Arráncame el corazón ¡Y eso! ¿En qué puedo servirte corazón? Dime qué quieres No llores por favor Que las lágrimas De tu alma me lastiman Las heridas Con traición de dolor Que las lágrimas De tu alma me lastiman Las heridas Con traición de dolor No llores Corazón no llores Vida de mi vida Amor de mis amores No llores Corazón no llores Vida de mi vida Amor de mis amores Tú borraste de mi vida El dolor Y secaste la amargura Que hay en mí Porque tratas A mi vida Con calor Y de pronto Me haces llorar De emoción Porque tratas A mi vida Con calor Y de pronto Me haces llorar De emoción No llores Corazón no llores Vida de mi vida Amor de mis amores No llores No llores Corazón no llores Vida de mi vida Amor de mis amores No llores Corazón no llores Vida de mi vida Amor de mis amores Eres tan bonita Eres tan hermosa Pero sin esperanza Sé que vuelvas Sé que vuelvas a mi lado Eres mi contentida Dueña de mi vida Eres lo mejor Que a mí me ha pasado En mí me he enamorado Que no sé vivir sin ti Dime cómo le hago Para que me quieras Y entregarme tu amor Y no me hagas sufrir más Ay amor Como sufro Aquí sufriendo estoy Triste Triste no encuentro Triste no encuentro ¿Por qué no estás aquí? Chaparrita de mi vida Eres lo que más quiero Mi amor Por ti es sincero Contigo seré feliz Hasta el fin de mi vida Hasta el fin de mi vida De ti me he enamorado Ya no sé vivir sin ti Dime cómo le hago Para que me quieras Y entregarme tu amor Y no me hagas sufrir más Y no me hagas sufrir más Y no me hagas sufrir más Amor Amor No puedo Soportar mi soledad Amor Te quiero Y no te puedo olvidar Amor No puedo Soportar mi soledad Amor Amor Te quiero Y no te puedo olvidar Cuánto diera Por amarte más Sentir tu cuerpo de amor vibrar Cuánto diera Por amarte más Sentir tu cuerpo de amor vibrar Para que sepas que yo Me estoy muriendo de amor Para que sepas que yo Me estoy muriendo de amor Hoy Quisiera Quisiera Estar más junto de ti Si pudiera No volvería yo a sufrir Hoy Quisiera Quisiera Estar más junto de ti Si pudiera Si pudiera No volvería yo a sufrir Me está matando Me está matando tu ausencia Si Y no podré Sin ti más vivir Me está matando tu ausencia Si Y no podré Y no podré Sin ti más vivir Te juro que pronto iré A buscarte A buscarte más a ti mujer Te juro que pronto iré A buscarte más a ti mujer A buscarte más a ti mujer En el tiempo Y no podré Si pudiera No volvería yo a ser Y no podré No volvería yo a mi amor causes Ya lo nuestro terminó, fueron cosas del destino, ahora me dices adiós, cada quien por su camino, ya no quiero sufrir más. Yo quisiera estar contigo, hoy nos toca terminar, hoy nos toca terminar, cada quien por su camino. ¡Qué tristeza! Y tener que decirte adiós, sí. Solo queda recordar, el amor que fue tan lindo, ahora me dices adiós, cada quien por su camino, ya no quiero sufrir más. Yo quisiera estar contigo, hoy nos toca terminar, hoy nos toca terminar, cada quien por su camino. Hoy nos toca terminar, hoy nos toca terminar, cada quien por su camino.